El Departamento de Becas Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene como misión principal el anuncio del proceso de convocatoria de becas internacionales a la excelencia académica. El Departamento de Becas Internacionales hace una publicación a través de los medios de comunicación a nivel nacional. Luego sube en la plataforma los requisitos necesarios para la aplicación de las becas. Seguido de esto, procedemos a la validación de dichas solicitudes orientadas a programas de estudio de prioridad del país. Haciendo una preselección de candidatos a los cuales se les solicita iniciar el proceso de admisión en las diferentes universidades. Continuando con la recesión de documentos físicos para la validación de los mismos, los cuales después de validados se les informa a los futuros becarios que han sido seleccionados e inmediatamente pasamos a la formalización de contrato y entrega de cartas. Les exhortamos a realizar sus solicitudes de títulos y récord de notas originales en los centros de estudios donde se hayan formado.